En realidad de chico escribo, de los 11 años, escribo, como alguien jugaba al fútbol de los 11 años, yo jugaba al fútbol, escribía, hacía un montón de cosas, dejé de jugar al fútbol, lo hago esporádicamente, pero seguí escribiendo siempre. Y bueno, en un momento empecé a publicar libros, lo que venía escribiendo, empecé a encontrar la forma de publicarlos, tuve esa suerte, y después tuve suerte de tener lectores, fue una bendición eso. Escribía cada 7 años, salía un libro de poesía, después publiqué relatos, una novela que se llama Ocio, los relatos llamaban los Lemmings, y después empecé a publicar hace un tiempo que escribo solamente ensayos, de todo tipo, sobre cualquier cosa que me interese. Llevar, que eso produzca realmente una gran calidad de vida para toda la gente que está alrededor, sea o no de San Lorenzo. Que el club sea un lugar de inclusión social, que los chicos que desgraciadamente no pueden tener acceso a la educación. Me estaría bueno que San Lorenzo tenga una escuela. Yo creo que todos los que formamos parte del universo de San Lorenzo, nos damos cuenta que no existe el mundo River o el mundo Boca. Para mí en San Lorenzo el mundo es el mundo, no es algo aparte. Entonces me parece que hay que trabajar socialmente haciendo inclusión de todo tipo de gente. En San Lorenzo no, en los lugares que nos toque estar. Entonces como el fútbol es un lugar que tiene tanta exposición y tan escuchado, un jugador de fútbol que es muy escuchado. Está bueno dar un ejemplo con eso. Creo que la gente de San Lorenzo da el ejemplo cuando ganemos o perdamos, festejamos en lugares, o nos ponemos males o tristes en lugares, en zonas, pero nunca pasa nada. No hay desmanes. Eso se logra para mí con cultura, ¿viste? Con el trabajo cultural de darle enseñanza, darle posibilidad a la gente de que tenga inclusión social. Me parece que el club tiene que trabajar para eso. En ese sentido me parece que la vuelta a Boedo no tendría que ser traumática para la gente que va a vivir en torno a esa cancha. Tendríamos que armar algo que realmente produzca una especie de pulmón. Que eso sea un corazón y también un pulmón de la zona. Para los que sean hinchas y no. Viste que hubo una época que se perdió eso, pero que había gente que iba a los clubes de los cuales no era hincha porque vivían ahí. Y podías ir al barrio a hacer cosas. Sería bueno que San Lorenzo haga eso, ¿no? Que tenga eso. Viste, cuando me preguntan a mí, mi mujer me pregunta mucho. A ella la intriga mucho, viste, mi conexión con San Lorenzo. Viste, porque he tenido gestos de convivencia, como les contaba a ustedes, bastante extraños. Viste, le llamaba la atención lo que yo hacía. No ponerme a llorar. Por ejemplo, cuando nos clasificamos, cuando ya faltaban siete, ocho minutos para... Yo me pude llorar y me di cuenta en un momento, mirá, sí que ella me estaba mirando, viste. Y le parecía, ella estaba embarazada, viste, sentada ahí. ¿Por qué está llorando? Porque este es un idiota. ¿Por qué llora? Y yo lo que pensaba, lo que yo sentía en ese momento era que lloraba porque, porque precisamente en ese momento que íbamos a jugar la final de la Libertadores, pensé en mi hermano Juan, que no estaba acá, que estaba trabajando lejos, y en todos mis amigos del barrio de Boedo, con los que me crié, que siempre hablamos que en algún momento íbamos a jugar la final de la Libertadores, ¿no? Porque en un tiempo infinito podíamos ganar a Libertadores 500 millones de veces. Viste que Borges dice que un mono en un tiempo infinito, cambiando palabras al azar, puede escribir el Quijote. Entonces yo siempre le decía a mis amigos, mirá, piensen en eso, nosotros en un tiempo infinito podemos ganar 500 veces la Libertadores, algo para tranquilizarnos. Y en ese momento que se producía realmente que íbamos a jugar la final, a mí me produjo mucha emoción, entonces me di cuenta que mi mujer me estaba mirando, como si no me casé con un tarado, y agarré y me fui a la terraza a llorar. Esas cosas, digo, porque por ejemplo, no podía dormir los días anteriores, me despertaba siempre dos o tres horas, las horas, como dicen los americanos, las horas chicas, entre las tres y las cinco de la mañana me despertaba, pensaba jugadas que había hecho piatti, errores que habíamos cometido, jugadas que... creaba jugadas que podían suceder en el futuro y no veía la hora que llegara el partido, entonces eso me... no me dejaba dormir todos los días, estaba mal dormido todos los días. y ella también, de modo que se despertaba y me veía, me decía, ¿qué pasa? Pensaba que estaba preocupada y le digo, no, estoy pensando... igual de San Lorenzo. No, a mí me gustaría que Nietzsche se vea películas, que está bueno. Eso está bueno. Que vean cualquier película, ¿no? La película... es la historia de un... Bueno, el ocio es un momento de un chico que acaba de perder a la madre, queda con el papá y el hermano en una situación bastante disfuncional y de alguna manera lo que, en ese estado de desintegración de la familia, lo que los une, entre otras cosas, es la lectura. El chico lee todo el tiempo y esa lectura funciona para él como una forma de trabajar y de domesticar el dolor por la muerte de la madre y esa cosa de que cuando se muere la madre, el padre y el hermano... y él quedan como zombies, ¿no? Y él lee y también los une San Lorenzo, ¿no? Los tres son de San Lorenzo, hablan sobre el club. En la película es más notable que en el libro. En el libro se habla un poco menos del San Lorenzo. Pero la película... De hecho, la ficha que estaba en Berlín y en todos lados, es el protagonista de espalda, Nahuel Viale, que tiene una actuación para mí hermosa en la película. Él está de espalda y se hizo una camiseta de San Lorenzo. Yo cuando lo vi en Berlín, había ahí en la avenida principal, que está en Berlín, grande, en una camiseta de San Lorenzo gigantesca. Estaba un tipo de espaldas abriendo una heladera. La película trata de eso, ¿no? De la unión y el fútbol como un vínculo muy genuino de las relaciones familiares. El fútbol es un deporte que le puede gustar o no. A mí me parece un deporte muy hermoso. Pero el club es como la particularidad dentro de eso, ¿no? Es como lo que... Sí, como un rasgo de... Es el rasgo de identidad, ¿no? Lo que le da como la esencia para mí. Es un parque que le da como una esencia para mí. Es un parque que le da como la esencia para mí. Es un paso formato con والasubritas estén. Es un paso formato con las relaciones familiares.